No te, no voy a ver, voy a ver No te, no voy a ver, voy a ver That The Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Ayanu ayakena, hamana mulena Ayanu ayakena, hamana mulena Ayanu ayakena, hamana mulena Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Ayanu ayakena, hamana mulena Ayanu ayakena, hamana mulena Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Ayanu ayakena, hamana mulena Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Palabada Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo Ayanu ayakena, hamana mulena Ayanu ayakena, hamana mulena Palabada Nara, Tora Niqabnanei Ayanu ayakena, hamana mulena Palabada Nara, Orenchen Walabaga Nara, Tora Niqabnanei, Laumura Bulei Adarao Camillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!